Diccionario. Arroba diccionario. Elitista es un adjetivo que describe una actitud, comportamiento o ideología que favorece o promueve la superioridad de un grupo selecto o privilegiado sobre el resto de la sociedad. Este término se utiliza para caracterizar a personas o grupos que consideran que su estatus, habilidades o conocimientos son superiores, y que, por lo tanto, merecen un trato o consideración especial. La postura elitista puede manifestarse en diversas áreas, como la política, la cultura, la educación y los negocios, y a menudo conlleva la exclusión o el desprecio hacia quienes no pertenecen a ese grupo privilegiado. Aunque en algunos contextos la élite puede ser vista como un referente de excelencia, el elitismo suele ser criticado por fomentar la desigualdad y la división social, ya que perpetúa la idea de que sólo unos pocos son dignos de reconocimiento o privilegios.